Prohíbete al canal Prohíbeme cada centímetro de ti Cada minuto de locura que no se cura al verte así Prohíbeme el vicio de escribirte más Prohíbeme que insista cuando estoy de más Prohíbeme cada pedazo de pasión Cada ataque de cortura, cada segundo de razón Pero llévame a lo más prohibido Cuando sueñes conmigo Nunca te has atrevido a cruzar Llévame a lo más prohibido De tu sexto sentido Tu cuerpo perdido es floral Octavio, vengo a hablar con Roberto ¿Dónde está ese mequetrefe? Aquí estoy, Octavio ¿Qué se le ofrece? Porque si mal no recuerdo Yo nunca he llegado a su casa De la forma que está llegando a la mía Vengo a ajustar cuentas contigo Por lo que le hiciste a mi hija Un momento Usted no va a venir amenazada Y sobre todo Porque tengo mucho que contarle a Mercedes Como que usted nos dio la fórmula de la crema ¿Recuerda? Lo único que quiero Es que le ofrezcas disculpas a Rosenda Me dijo que te encontró con Julieta En tu departamento ¿Me creerías si le digo que no pasó nada? No, no No es posible que hayas tenido Esa lindura de niña en tu departamento Y me digas que no ha pasado nada Bueno, pero no me ha terminado de decir Por qué me tengo que quedar Es que voy a decirles a todos Una noticia muy importante, Julieta ¿Algo relacionado con mi análisis de sangre? Por favor, doctor Por lo que más quiera Vámonos de aquí Se lo suplico Julieta, por favor Julieta, doctor, ¿cómo está? Mi abuela y mi tía ya no tardan en bajar Gracias, sí, muy bien, madre Este, oigan Ya, ya venían bajando por acá Sí, sí, gracias ¿Y César? Se fue con Julieta ¿Con Julieta? Pobre idiota Le bajaste los humos Cuando salió de la casa Tampoco le faltaba para que me besara los pies Ya me imagino lo que le dijiste Y ese cuento de que no pasó nada con Julieta Ni tú mismo te lo crees, ¿eh? No hace cuento Entre Julieta y yo no pasó nada, Bernardo No, no te puedo creer Aunque no lo creas Con las otras Fue distinto Pero con ella es Disculpe que lo haya sacado de la mansión de esa manera, doctor Pero es que usted tiene que entenderme Ah, no, 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 cuidado Lo que pienso es en Mercedes Se va a poner furiosa Cuando sepa que nos salimos Sobre todo porque Usted tenía que decir algo muy importante Ay, no me diga que mi abuela está embarazada No, no, no Claro que no De ninguna manera No, no Bueno, pues entonces regrese a la mansión Y luego ya A ver, Julieta Julieta Usted tiene que estar presente ¿Qué le parece Si dejamos el cafecito Para esta noche? ¿Qué le parece si dejamos el cafecito para esta noche? ¿Se puede? ¿Qué quieres? ¿Ya regresó ese estúpido médico de pacotilla? Tranquila, gorila No, todavía no regresa Segurito que Julieta ya le calentó la cabeza Oye, ¿qué se traen, eh? Mi tía está de mírame y no me toques Y tú pareces vieja histérica ¿Qué pasa con eso, doctor? Todavía no lo sabes ¿No? Julieta es una impostora El médico ese le hizo unos estudios de sangre Y no falta nada para que me dé el gusto De sacar la patada de esta casa Ay, hermanita Con tantas intrigas Pareces la bruja de Blancanieves Ven acá, Eugenia Oye, quítate No me molestes Anoche te vi con ese Ni creas que te vas a burlar de mí, Eugenia No quiero que ni te le acerques ¿Entendiste? Ah, ¿por qué no? Yo soy libre Tú y yo no tenemos ningún compromiso Claro que tenemos un compromiso Suéltame que me estás lastimando Te lo advierto, Eugenia No le busques ruido al chicharrón Porque ya sabes cómo me las gasto Ay, sí ¿Y tú crees que después de codearme con esta gente Voy a seguir con un pelagatos como tú? Ya le dije que no me gusta verlo por aquí Su lugar está en el garaje o en la cocina Vámonos Ay, cálmese, señora Cálmese, no es para tanto Profe, vamos a la cocina Le invito un café ¿Quiere? Con permiso, señorita ¿Le gusta con piquete? No, joven, gracias Yo no tengo ¿Vas a salir? Sí Necesito hablar contigo ¿Y ahora qué me quieres decir? Que tú me puedes ayudar a convencer a mi papá No sé por qué tienes esa mentalidad, mamá Ya déjenme ir a vivir sola Ya salió el peine ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? Bueno, vale, dame una razón Muchas de mis amigas viven solas Es que ya me cansé de ser la hijita de familia Que tiene que pedir permiso para todo No, Gina, perdóname Pero no cuentes conmigo Si tú te quieres ir a vivir sola Tú misma convence a tu padre A mí no me metas Gracias No, no quiero estar presente cuando el doctor Altamirano les diga la verdad Dime dónde quedó la Julieta valiente y audaz que conocí Sepa la bola Porque con la que ahora estás hablando es con Perla la cobarde ¿Qué se supone que voy a hacer cuando me digan que soy una impostora? Ten confianza, mujer Si no vas, soy capaz de amarrarte y llevarte cargando ¿Por qué me haces esto, Jazmín? ¿No me decías que éramos amigas? Ay, pero qué tiene mi chiquito ¿Qué le pasa? Ay, señito, dígale a Per Digo a Julietita Que llevamos al niño al doctor Pero dijo que hay que hacerle unos, unos Unos análisis, señito Y pues es mejor que ella se los mande a hacer aquí en la capital Mi vieja tiene rete harto miedo No vaya a pasarle algo al chamaco Por eso se lo trajimos Ay, por Dios Eso le pasa a todos los niños Díganmelo a mí Que cría a mi hijo y a mis nietos Ay, pero el chamaco come re poquito Yo se quería curarlo de empacho Pero mi viejo dijo que mejor se lo traigamos a la mamá Tía ¿Supiste que otra vez trajeron al renacuajo? ¿Renacuajo? Ajá, al hijo de Julieta De manera que ella ya llegó a la casa Sí Está en su cuarto con el escuincle Comunícate con César Altamirano Y dile que venga enseguida No hay tiempo que perder La mujer que lo trajo se veía muy asustada Pero yo no lo veo tan mal Ya le tomé la temperatura y está normal Pobrecito de mi gordito Lo que pasa es que quiere estar con su mami, ¿verdad? Si quieres busco al director y algún pediatra ¿Por qué no mejor dejas que lo revise el amigo de tu abuela, Julieta? César es muy buen médico Es lo mejor En la clínica del doctor Altamirano le pueden hacer análisis Bueno, lo que pasa es que Julieta le tiene pánico a las agujas ¿No te acuerdas el escándalo que hizo por sus análisis? Está en su recámara la señorita Rosenda Qué bárbara, qué mal carácter tiene Ahorita viene ¿Ya te oí, Toña? ¿Qué quieres? ¿Hablar contigo, Rosenda? Mira, te debo una explicación y quiero dártela yo mismo No necesito explicaciones Yo misma los vi con mis propios ojos Rosenda, lo que viste no es lo que piensas Fue una broma de tu prima Mira, ¿por qué no lo discutimos? ¿A qué te refieres con eso de que era una broma? Si lo que quieres es que hablemos de esa intrusa Te voy a informar que esa mujer no es nada mío No es una Santiago ¿Cómo crees que va a estar enfermo? Alegua se nota que está bien Dios te oiga, Jazmín ¿Qué? ¿Me ibas a decir algo? ¿Me prometes que no te burlas y te lo digo? Te lo juro Anoche... Anoche hablé con Julieta ¿Hablaste? Sí Antes solo la veía, pero ahora me habló Me vas a decir que vinieron unos angelitos y que bajaron del cielo No, no, no Que bajó el principito y te ayudó a su planeta Te juro que hablé con ella Tienes que creerme Mira Perdón, Julieta Tu abuela quiere que bajes Acaba de llegar el doctor Altamirano Dele su fruta, por favor Al mal paso, dale prisa Vamos Vamos Le pedí a Roberto que se quede para oír la noticia que nos va a dar el doctor Altamirano Está bien, es una buena idea ¿Qué pasa? Que está toda la familia reunida ¿Hay junta de juvenil? No sé, papá Yo te hablé a la oficina porque mi tía me pidió que lo hiciera Siéntate, Octavio, y no hagas preguntas Tú también quédate, Felipe Lo que vas a oír te va a divertir mucho Sí, señora Buenas noches Siéntate, niña César, empieza, por favor Bueno, tengo el resultado del análisis que le efectuaron a la señorita Julieta Santiago Quiero decirles que se le hizo un estudio genético a petición de su abuela Tus temores eran infundados, Mercedes ¿Qué dices? El ADN de Julieta fue comparado con el de Mercedes Dio histocompatibilidad positiva en un 99.99% Lo que significa, Mercedes, que esta niña es tu nieta No hay duda Pero, pero si yo no... Te felicito, Julieta Esto va a servir de elección para muchos que desconfiaban de ti Esa pedrada fue para ti, abuelita Mercedes, ¿no vas a decir nada? ¿No te parece una gran noticia? ¿Lo crees así? Sí Para mí es la peor noticia de mi vida Mercedes, deberías estar feliz de que Julieta sea tu nieta Lleva tu sangre Ay, abuela, por Dios ¿A quién le daría gusto tener de familia una bastarda como esta? Mira, bastarda a tu abuelo, ya me tienes harta Basta, basta Tranquila, prima Otidia, llévame a mi recámara Eso hay que celebrarlo, primita Yo nunca dudé de ti ¿Eh? Claro, yo voy por las botellas de champaña No sé cómo lo hizo, pero estoy segura que algo turbio hay en todo esto ¿Pero cómo puedes decir eso, Mercedes? Tu mismo amigo te demostró que Julieta es tu nieta ¿Cómo pudiste dudar de ella? Tú no entiendes nada Puede ser que yo sea una tonta para entenderlo Pero tú eres una enferma Estás enferma de odio Sí, de odio Eso es No me importa quién seas Pero te juro que esta burla me la vas a pagar Juro que me vas a pagar todo lo que me has hecho Propongo un brindis por Julieta Claro, me alegro que ustedes compartan esta felicidad con Julieta Lo que lamento es que Mercedes no comparta este brindis con nosotros Aunque puede ser que sea por la emoción Sí, se le caían las lágrimas Bueno, por Julieta Salud Por Julieta Gracias Doctor, ¿le puedo pedir un favor? Claro, el que gustes, dime Quisiera que viera a mi hijo Dicen que es gripa, pero me sentiría más tranquila si lo revisara Bueno, permíteme ir al automóvil por mi maletín Lo acompaño Ah, muy amable, gracias Pásame Gracias ¿Me lo juras? Te lo juro, Rosenda Entre tu prima y yo no pasó absolutamente nada Todo el tiempo que estuvimos juntos hablamos Y hablamos mucho, pero... ¿Y piensas que te lo voy a creer? Pues sí Y aunque no lo creas, ahora estoy muy confundido No sé... No sé si estoy enamorado de ti Roberto Rosenda, mira, no quiero engañarte Quiero que me des un poco de tiempo, eso es todo No sé, unos días, un mes, un año ¿Qué? ¿Un año? ¿Para qué? ¿Para qué sigas saliendo con la primera que se te para enfrente? Rosenda Mira, necesito pensarlo No quiero que me presiones Es por el bien de los dos, entiéndelo Lárgate, mi casa No te quiero volver a ver aquí Lárgate Rosenda Muy bien, muy bien No tiene usted absolutamente nada Está usted muy bien Caramba, qué bien se portó este caballadito Qué bonitos ojos tiene, mi hijo Oye, te lo portaba Sí, mi hijo, sí Te voy a traer tu paleta Mira, Julieta Con esta revisión descarto la posibilidad de meningitis Pero me preocupa que presente Fiebre y gripas constantes Entonces puede ser algo grave, doctor No, no, mira, por lo pronto Vamos a darle estos antibióticos Y ya veremos cómo reacciona Maldita seas, Julieta Ojalá y te pudras en el infierno Le pido al señor de los sabernos Que tu alma no tenga paz Le pido que la maldigas a ella y a los que quiere No, 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 esto no Porque igual ni la maldición alcanza a Roberto Te pido que la toques con tu llama incandescente Y la sofoques La contamines La debilites Y la destruyes Pablo ¿Eh? ¿Me podría hacer un favor? ¿Cómo? El otro día escuché que le dijo al joven Alexis Que usted había sido maestro de ciencias naturales, ¿no? Ah, sí, sí, por eso me dice profe Ay, ¿qué cree? Me va a pasar a comprender Como estoy muy mal en esa materia Y no me gustaría reprobar los exámenes Pues, pensé que usted me podría ayudar, ¿no? Ah, pues, pa' luego es tarde, Toñita Si quiere usted esta noche se va a mi cuarto Y allí estudiamos la lección ¡Un che igualado! Espérenme, espérenme, no le cierre Gracias ¿Qué se le ofrece? Soy Alberto Valderrama, señora Joven, le aviso a la señorita Julieta que quiere verla Sí, por favor No, Toña Yo voy, yo le aviso Con permiso ¿Y esa señora quién es? Se llama Eugenia Dicen que es amiga de la señora Mercedes Pero yo no le creo nada Esa mujer es mala, joven Es más mala que la carne de cerdo ¡Se lo juro! ¿Quiere que le ofrezca un refresquito? Bueno Gracias ¿Qué quieres? Podrías ser más educada, niña Solo vengo a avisarte que allá abajo te espera un tipo guapísimo Ah, y otra cosa Necesito una tarjeta de crédito El otro día vi unos vestidos que me encantaron Y no me los pude comprar Pídaselo a mi abuela Si ella la trajo a la casa Que ella le cumpla sus caprichos, ¿no? Yo no tengo obligaciones con usted Buenas, buenas, buenas Permita, aquí está lo que me encargaste Gracias Señora, ¿qué le pasó? ¡Qué bárbara! Viene de un entierro, ¿verdad? No, para nada ¿Qué, no le avisaron que la muerta era usted? ¿Eh? Qué bar, qué carita, ¿eh? ¡Qué gracioso! Qué carita, qué carita Esta a cualquier precio es carita ¿Roberto? ¿Sí? Cuando menos saluda, ¿no? Perdón, discúlpame ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? No, no Es que acabo de romper mi compromiso con Rosenda Bueno, pero tienes a la otra, ¿no? A Julieta ¿Por qué no andas con ella? No, Patricia Digamos que Le dejé el campo libre a mi hermano Lo creas o no, te extrañé No sabes lo feliz que me siento de verte A mí también me gusta estar contigo, Junior Especialmente ahora que necesito a un amigo a mi lado ¿Un amigo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Mi hijo, Junior El médico lo vio y me dijo que está enfermito Hasta ahora nada serio Pero me deprime verlo así Los niños se recuperarán en un dos por tres Estoy contigo, Julieta Sabes Nunca pensé en tener un hijo Pero ahora sí Ahora quiero ser papá de tu hijo Es una basura, tía Me quitó a mi novio El único novio que he tenido y me lo robó No te apures, Rosenda Ya no llores Te juro que le voy a hacer la vida imposible Yo también, tía Ya estoy empezando a trabajar con otros métodos Bueno, pero también vas a hacer lo que yo te diga Ay, no, tía Por tu culpa nos salió el tiro por la culata Mejor vamos a jugar una carta Es un secreto que me contó el papá de Roberto Deja todo en mis manos, tía Y vas a ver que ella se va a arrepentir de haber nacido ¿Qué tienes, Jazmín? Te veo rara Seria conmigo Nada Figuraciones tuyas Hola Hola Los dejo Tengo cosas que hacer en mi recado No te vayas, Jazmín Tú y yo tenemos que hablar Después Dejé la tina llenándose Si quieres hablamos en la cena Qué locura de tu abuela, ¿no, Julieta? Mira que dudar de que fuera su nieta Es lógico, Felipe Hay tanta impostora suelta hoy en día Y terminé diciéndole que me diera tiempo para pensarlo Y se enojó tanto Que me sacó un pojón desde su cuarto ¿Lo puedes creer? Típico de las mujeres Pero Rosenda no es de las que se quedan así Rosenda es muy vengativa, recuérdalo ¿Qué te refieres? Que tengas cuidado Porque Rosenda, la primera oportunidad Te clava un puñal en la espalda Hola Buenas noches ¿Todo bien con...? Mamá, ¿hablaste con mi papá? No vino a comer Y ahorita está recostado leyendo el periódico Junior, yo quisiera que... No empieces, Patricia Bueno, no es para que te molestes Solo te iba a preguntar si conoces a un tal Julio Alcántara ¿Sí? ¿Es un amigo de mi papá? ¿Por? Estuvo aquí en la mañana y para hacerte sincera no me gustó nada ese tipo ¿Por qué? ¿Pasó algo? No Nada Velo por este lado Si me voy a vivir sola Te vas a librar de mí Ya no te voy a dar más problemas ¿Y quién dice que no quiero problemas? Me encantan los problemas Ay, no entiendes, papá ¿Cuándo voy a madurar viviendo con ustedes? Quiero ser independiente Tener mi libertad Mi respuesta es no ¿Esquivarte? ¿Por qué habría de esquivarte? Porque si yo no te busco, tú no vienes ¿Me vas a decir de una vez por todas qué hiciste con el análisis? ¿Todavía no te lo imaginas? No Si supiera no te estaría preguntando Yo no me saqué la sangre Fuiste tú quien la dio Compararon tu sangre con la de Mercedes Y resultaron compatibles ¿Eso quiere decir que...? Exactamente Algo pasó hace muchos años, Julieta Nací yo Es una larga historia Pero muy sencilla Mi madre me la contó antes de morir Entonces, tu papá era... Mauro Santiago El hijo de don Enrique y Mercedes La que se supone tu abuela Es en realidad la mía ¿No te parece telenovela? ¿Telenovela? No Esto más bien parece una tragedia griega ¿Pero cómo es que Mercedes no sabe nada de esto? ¿Y todavía me lo preguntas? Mercedes nunca aceptó a mi madre ¿Y don Enrique supo esto? Sí Por eso me metió a trabajar a la empresa Fue muy bueno conmigo Sé lo que estás pensando Julieta y yo éramos medias hermanas Pero el dolor de perderla Desapareció cuando lloraste tú Mi hermana Tonta Aliente hermana te resulte Tú eres la dueña de todo esto, Jazmín Y yo No soy más que mi impostora No Tú eres Julieta Santiago Así está bien Está bien El niño es tu hijo Y yo respeto los deseos de mi hermana Por sobre todas las cosas ¿Entendido? Está loca si cree que voy a ceder a sus caprichos Por favor, Alberto Gina es una niña Una insolente, querrás decir ¿Y sabes a quién le echo la culpa a papá de todo? A ese mequetrefe que tiene por novio Él le metió esas ideas en la cabeza Pero si el pobre de Alexis ni siquiera sabe de esto Al contrario, yo creo que estaría de acuerdo con nosotros No lo defiendas A Gina lo único que le hace falta es que le dé una buena zurra Así me educó mi padre A golpes no vamos a remediar nada Lo mejor va a ser que dejemos salir a Gina de esta casa ¿Estás loca? Déjala que se vaya Pero no vamos a darle un solo centavo A saber que esa prueba la va a hacer entrar en razón Después de todo No es mala idea Ahora a dormir Ya tienes noches, suena Llévalo a su cuna, por favor Y prepara las mamilas para el noche Jasmín, quiero que definamos tu situación No hay nada que definir Mi abuelo le dejó todo a mi hermana Si ella está muerta, hereda a su hijo Y a ti la familia te borra del mapa Lo que me hagan no importa ¿Quieres que todos se lancen contra el niño? No creas que yo puedo protegerlo Dime qué es lo que yo podría exigir, Julieta Tienes razón Estamos atrapadas en esta situación Yo soy feliz así Mi madre me dio una infancia muy bonita Cuando ella murió, mi abuela me protegió No, Perla No soy tonta Ahora tú eres la única que puede proteger a mi sobrina Y para eso Tienes que seguir siendo Julieta Aquí vamos a charlar más cómodos ¿Cómo? Ay, me decepcionas, Octavio ¿Por qué, Jenny? Pensé que no nos iba a dar tiempo ni de platicar Tienes razón A buen entendedor, pocas palabras Roberto, Roberto, me voy Me alcanzas a la oficina Vas a ir, supongo, ¿verdad? Claro, por supuesto Adelántate, allá nos vemos Suerte Bye ¿Podemos hablar, hermano? Vengo en son de paz ¿Y eso? Que quiero pedirte por la buena que no te acerques a Julieta ¿Tú estás a punto de casarte con Rosenda o me equivoco? Pues casualmente no, hermanito Precisamente ayer terminé mi relación con ella Así es que cuídate, Junior Cuídate porque te la puedo quitar Juliata Es hermoso, ¿verdad? Sí Y parece que ya está mejor Pelá, me voy a pedirte algo ¿Qué, Julieta? Lo que quieras Prométeme que vas a salvar al niño a costa de lo que sea ¿Salvarlo? Pero si ya está mejor, ya no tiene fiebre Prométamelo Ay, no entiendo ¿Salvarlo de qué? Por favor, Pelá, prométamelo Por favor, prométamelo ¿Salvarlo? ¿Pero de qué? Gracias Cierra ¿Por qué tanto misterio, mi amor? No fui a la facultad por venir a decírtelo ¿Qué pasó? Hablé con mi papá Y le dijiste que te quieres ir a vivir sola Obviamente te dijo lo mismo que yo De él lo acepto, pero de ti no Quiero ser independiente Además, podríamos estar juntos Sin que nadie nos molestara Me parece muy bien, mi amor Pero la verdad siento que no es el momento para eso La verdad es que estamos muy chavos Y aunque yo también quiero vivir contigo Pienso que no estoy preparado para eso ¿Qué? Pues simplemente siento que no es el momento, Gina ¡Gina! ¡Suéltame! Por favor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gina! ¡Georgina! ¿Qué le hiciste? Yo nada ¿Viniste a buscarla? No Voy a hablar con Julieta Miguel Por favor avísele a mi prima que el señor la espera No Ahora me dices ¿Qué le hiciste? Se enojó porque no quiero irme a vivir con ella Tu hermana quiere vivir en unión libre ¿Te digo la verdad? Quiero mucho a tu hermana, Junior Pero yo no estoy preparado para vivir con ella Francamente, tengo miedo Ni creas que vine por ver tu linda cara Solo vine a advertirte que te cuides No quiero pleitos, Rosenda Quiero vivir tranquila Más bien tendrías que decir Descansar en paz, pero en el cementerio Me robaste la empresa Me quitaste a mi novio ¿De veras lo quieres? Porque de mi parte te lo regalo A mí no me importa Y mira, mejor lárgate de aquí Mi hijo está enfermo Pues me importa un pepino tu maldito engendro Te voy a destruir, Julieta Te juro que te he de ver llorando lágrimas de sangre Junto con tu maldito engendrito Mira, ya me tienes harta, Rosenda ¡Ya! Señorita, el señor Valderrama la espera en la sala ¿Ya ves? Es el señor Alberto ¿Ya ves? ¿Estás enojada, Mariana? Te conozco Dime ¿Qué te pasa? ¿De qué me pasa? Que hace ya tiempo que ni me miras, Roberto Bueno Conocida la causa Tengo la cura Así está mejor ¿Cómo estás, Julieta? Bien No, 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 por favor ¿Qué te pasa? No te gusto No, no es eso No eres tú en realidad Mira, soy yo Yo te lo voy a decir Está loca por tu hermano Me quitó a Roberto Y ahora quiere jugar contigo No lo sabías, ¿verdad? Ella y Roberto son amantes Tu hermano terminó conmigo Porque los encontré en la cama Yo no soy la amante de nadie ¿Quién demonios te crees para meterte en mi vida? Yo nunca tuve nada que ver con tu novio Por favor, arreglen esto como personas civilizadas Qué civilizadas ni que nada A esta cavernícola Ya le dio por estarme involucrando con tu hermano Yo a Roberto se lo regalo Envuelto en celofán Y con un muñote, fíjate ¿Y por qué te haces la decente delante de Junior? ¿Es cierto esto, Julieta? Andas con mi hermano Ay, pues es mentira Y esta ya me tiene harta, fíjate ¡Ahora sí lo sé de allá! ¡Cálmate! ¡No! ¡Me tienes harta! ¡Está loca! ¡Tú eres la loca! ¡Fíjate de esta casa! ¡Cálmate! A esta la asusto con cualquier cosa Julieta, andas con mi hermano Te exijo una explicación ¿Con qué derecho me exiges explicaciones? ¿Acaso yo te di atribuciones? ¿Pensaste que eras mi novio? Porque si es así, deberías saberlo, ¿no? Sacaste toda la cara de tu abuela ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando Entré porque quiero que hablemos ¿Vienes a ofrecerme disculpas por haber dudado de mí? Jamás ofrezco disculpas Pero tenemos que hablar Pero no aquí No quiero que despiertes con tus gritos a mi hijo Por si no lo sabes, él está enfermo ¿Y a mí qué me dices? A Otilia le das más importancia que a mí Yo soy un cero a la izquierda en esta casa Cada quien tiene el lugar que se merece Por favor ¿Te diste cuenta? Ahora sabes lo que se esconde detrás de su carita de mustia Que está embaucando como a todos Ya no sé ni qué pensar Tú no eres más que un juguete para ella A Julieta no le importa un comino lastimarte Un momento Quiero analizar la situación fríamente ¿Qué se supone que debo hacer? En primera, irle a partir la cara a tu hermano Por quitarte la novia En segundo... En segunda, Julieta no es mi novia Ella tiene razón No tengo nada que exigirle Siempre fue muy clara conmigo Lo que pasa es que tienes a Tole en las venas Pero a mí no me va a ver la cara de estúpida Ahora me las paga ¿Por qué piensas que te mandé a hacer los análisis? Me interesa mucho lo que me digas, Julieta No seas hipócrita, abuela Ni te interesa lo que yo piense Ni sientes nada por mí Y mucho menos estás arrepentida Yo jamás te dije que estuviera arrepentida Pero que sabes tú lo que yo siento Te conozco Te hubiera fascinado que el doctor te diera la razón, ¿no? Estarías contenta con saber que soy una impostora Hasta ya tenías la fiesta preparada para correrme de la casa Todavía no aceptas que vive en esta casa Y que ocupe el lugar que me corresponde Este no es tu lugar y tú lo sabes Ya me cansé de tus insultos Ya no te voy a aguantar, abuela Antes te tenía compasión Pero ahora te puedo responder con el mismo odio Lo que me da gusto es que tienes un hijo Algún día vas a saber lo que significa Que te arranquen de tu lado lo que más quieres Te va a pasar lo mismo que a mí No Te equivocas Yo no voy a ser una madre castrante como lo fuiste con mi papá Cuando mi hijo se enamore Voy a dejar que luche por lo que quiere Pero ¿qué te digo a ti si no sabes lo que es amar? Tienes veneno en las venas Gracias Señor Alcántara, adelante por favor ¿Cómo está? Yasmín, gusto en verla Gracias, tome asiento por favor Gracias ¿A qué debemos el honor de su visita, señor Alcántara? A nada en especial Pero como mis otros negocios me han mantenido muy ocupado Decidí pasar a Juvenil Ahora que ya es mía Bueno Usted es inversionista Pero el dueño Justo hoy empezamos a mandar los pedidos del nuevo producto, señor Alcántara La campaña de publicidad empieza esta semana Esté tranquilo Porque todo funciona a la perfección Yo lo sé, Jazmín Yo lo sé Pero me gustaría platicar un rato con Julieta ¿Está? No, dice que no está En su oficina no Porque está en una junta con los publicistas En un desayuno de trabajo Es cierto que tú y Julieta son amantes ¿Qué, qué? No te hagas el imbécil Sé que estuvieron en tu departamento de soltero Pues sí Si te lo dijo ella, sí Si estuvimos ¿Y qué? ¿Qué hay con eso? Te advertí que no te metieras con ella No pasó nada, hermanito Te doy mi palabra de hombre Si te la acercas Aunque sea saludarla Te rompo la cara ¿Ah, sí? Pues anda No me amenaces Hazlo Hazlo Nadie me va a detener Julieta va a ser mía Pésele a quien le pese Eso lo vamos a ver Pues claro que lo vamos a ver Roberto ¿Qué pasa aquí? Nada, papá Nada ¿Junior? Nada, papá Absolutamente nada ¿Qué le pasa, joven? Como que la veo muy apachurrada Cómo no Si la mujer con la que andaba Me resultó casada Todos son iguales Hola Hola ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? No precisamente El otro día fui a buscarte a la mansión Y me veré un hombre Y me dijo que era tu esposo Yo no soy casada Debe haber sido Pablo Es el chofer Ese hombre está loco No sabes la cantidad de problemas Que nos causan Te voy a decir a Mercedes Que lo corra Eugenia Te he extrañado mucho Oye, ¿qué te parece Si en lugar de perder aquí el tiempo Nos vamos a un lugar más privado? Tía ¿Cómo está mi hijo? Sí, acabo de llegar Gracias, tía Eres un amor ¿Cómo sigue el bebé? Ya mejorcito, Felipe Pero a cada rato le hablo a mi tía Para checar que todo siga bien ¿Cómo andan las cosas aquí? Te traje los informes preliminares No hubo tantos pedidos como queríamos Pero en cuanto haya publicidad La gente va a pedir el producto Yo creo que va a ser un éxito Ojalá, Felipe Si no, voy a perderlo todo No, ya no es Permiso Gracias Señorita, le busque al señor Valderramas ¿Le hago pasar? ¿Cómo que Otilia no puede venir? Está con el niño de Julieta Está muy enfermito, señora No lo puede dejar solo ¿Y a mí qué me importa? Julieta, dile que lo deje Que venga de inmediato para acá Sí, sí, señora Acabo de ver a Junior y está como loco Me preguntó que qué había entre nosotros Y por poco hasta llegamos a los golpes, Julieta Sí, Rosenda le contó que nos vio en tu departamento Y así, mi otro hermano se cree que tiene derecho sobre mí Pero yo soy libre y no tengo por qué rendirle cuentas a nadie ¿Entendiste? Julieta, pero a mí me gustaría que formalizáramos nuestra relación ¿Formalizar? ¿Formalizar? ¿Formalizar qué? Nuestra relación Quiero que seamos novios para después casarnos ¿Acaso no has preguntado si me quiero casar contigo? Bueno, no directamente Pero yo supongo que ya lo sabes, ¿no? Y sobre todo por la tarde tan linda que pasamos juntas ¿Te acuerdas? Igualito que tu hermano Los dos quieren manejar mi vida como si yo fuera Rosenda Pues no, fíjate que no Ya te lo dije el otro día No te quiero volver a ver No estarás hablando en serio, ¿verdad? Tú no significas nada para mí ¿Qué? Lo que oíste Que no significas nada para mí Oye Estás completamente loca, Julieta Yo sería el mejor padre para tu hijo Sí, me acuerdo contigo Por favor, repírate, ¿sí? Julieta No, cuídate mucho Oye Adiós ¿Qué hago? ¿Qué hago? Resiste, Perla, resiste Tú no estás enamorada de ese patano Porque es un patano Yo siempre lo he dicho Es un patano El vicio de escribirte más Pero llévame a lo más prohibido Cuando sueñes conmigo Nunca te has atrevido A cruzar Llévame a lo más prohibido De tu sexto sentido De tu sexto sentido En tu cuerpo plástico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!